Y el alcalde de Sucre, además del gobernador de Chukisaca, han rechazado el informe sobre Incahuasi. Ratificamos nuestro total desacuerdo, ratificamos nuestro rechazo contundente a los resultados obtenidos por esta consultora. Al partir de premisas totalmente preliminares y desde luego no conformes a la normativa legal actualizada. Chukisaca no ha cerrado los límites con Santa Cruz. Al no estar cerrados los límites con Santa Cruz, propone y obliga a Chukisaca a interponer todas las acciones correspondientes en las instancias competentes para proceder a hacer respetar el límite que Chukisaca debe y tiene por derecho. Para nosotros, sí, va a seguir siendo informe rechazada. Somos un departamento productor de hidrocarburos, trátenlos igual que a los otros. Y no manejen con cierta soberbia y traten a la delegación de Chukisaca. El aceptar los errores o equivocaciones es de humanos, pero como Chukisaca vamos a seguir defendiendo nuestros derechos que correspondan al departamento.